Bueno, buen hombre. Bueno, ¿cómo le vas, Sensei? Acá con un poquito de frío estamos. La verdad que está fresco. Pero ahora vamos a llegar a un recinto cálido, me explico. Acogedor, cómodo. ¿Nos reciben bien acá? ¿Somos locales? Nos reciben excelente. Somos amigos de la casa acá. Yo les voy a decir una cosa. Acá va a llenar el vacío que la putera dejó en ti. Como Chayanne, me explico. Pero Chayanne no pudo, nosotros sí. Porque vamos a la pizza del momento. Y te lo hablo de la Ostra de Mar. Ah, y a eso sí que le encanta. ¿Cómo? Cidertal. 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 Ay, ay, ay. ¿A qué nivel está la Cidertal? Y la verdad que yo no soy mucho de la cerveza, pero... ¿Es popular o es más tirando a... No, no. Popular nortegueño. Brahma, ¿me entendés? Sí, no, sí. Brahma, ¿cómo tomar agua sin gas? ¿Qué? ¿Qué? Sí, traela, traela. Agua 80, yo diría. Sí, ya sabía ranova más. Yo soy más del vinilo. ¿Del vinilo? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Casi me agarra. Casi me agarra algo, weón. No me vas a pensar tanto. Yo, en realidad, me gusta el vinilo porque, ta, las raíces son así. Pero en cuanto a, uno puede acceder a una bebida espirituosa de mayor calibre. Un kewi, algo de eso, ¿me explico? Venga, buen doctor, que lo noto sediento. Hambriento también, estamos escondidos atrás de la pizza porque... Esta es la verdadera. Es una pizza enorme, Chino. ¿Me contás acá en el celular qué tiene la pizza? Esto es un desafío, por si no sabían. Claro. Estamos haciendo la apertura oficial del desafío de la redonda acá en Uruguay, que lo han logrado. Contame, Chino, ¿qué elegimos para esta pizza de cuatro sabores de 50 cm? Eligieron una pizza que tiene Usain Bowl, que tiene carne, tiene huevo horneado, tiene barbacoa, tiene provolone, Chilla, que tiene tomate cherry con pesto, que está buenísimo. Después Magic Johnson, tiene zanahoria caramelizada, cebolla colorada, albahaca y pollo. Y después la más vendida, la Kobi, que tiene panceta, huevo y papas fritas. Y al ser de cuatro gustos, viene con fritas. No, tengo una cara agradable. Te explico, compartiendo un momento de amendo con mi amigo Ramita. Me ha conocido como el artesano del bajón. Bien. Salud. Salud. Arrancamos brindando. Ahora sí. ¿Por cuál vas a arrancar vos? Y yo le voy a la sencilla. ¿Cuál? La sencilla no hay. No, digo sencilla en cuanto a que ya sabés que te va a buscar. Ah, algo de eso. No, me parece. ¿Usted cuál va a acceder? Yo creo que voy a ir por la que tiene pesto. No, yo le voy a salir a la que tiene neckar. Da igual. Ya sabés. Muchas gracias, muy amable. Consulta en general y vamos a ver qué pasó este fin de semana. Sí. ¿A qué hora? Hoy estamos grabando esto un domingo. O sea que ayer se salió. Pues por supuesto y antes ayer también, por si te lo preguntabas. ¿Y si se podría salir mañana también? Sí, me parece que en cualquier momento vamos a seguir a alumbrar la Ramita. Escuchame. ¿A qué hora te acostaste? ¿Te acostaste? Sí, mirá. Yo me puse a hablar con mi yo interior como a las 9. Después estuve ahí. No me dormí mucho. Me mandé un, me explico, una meditada. ¿Viste cuando sentí que estás ahí? Quedé como un Buda. Para hacer una referencia a algo, ¿entendés? Ahí tranquilo. Estaba pero no estaba. Y después me desperté. Como quien dice, o no sé qué dice. Abri los ojos, ponele. Y acá me ve. Accedí al umbral de la redonda con usted. En busca del bajón perdido. Oh, bomba. Espectacular. Yo de verdad que ayer no me la banqué. Ayer abandoné el banco. No, no descansé. Me hacés la boca llena. Estoy muy acostumbrado a estar en la noche. Qué divino que pasamos por la duda, te lo comento. El buen hombre, ay, ay, ay. Viste, el artesano donde me trajo. Y yo le dije, Ramita, cómo era este asunto. Vos querías, vos me dijiste, quiero conocer un antro de mala muerte. No, te dije yo. Yo jamás iría al lugar de esa manera. Yo te iba a llevar un boliche, ¿me explico? Distinguido, acogedor. En el cual vos vas a poder tirar los prohibidos. Tomarte un copetín. Sacarte una fotito con el tesoro del amor. Yo subí una historia en la que estábamos ahí en la esquina. Que ahí me dijo, no, ¿por qué vas a ese lugar? Lo que pasa que antes ahí había otro baile que... Si no tenías fierro, te daban uno. Ah, ok. No, y era malo. Lo único que era como una cantina de Alejandro Este. Venía Chagnorri y todo. Venía Billy de Key. Todos los Ulises venían. Entonces, de repente, ¿me entendés? Claro. Copa va, copa viene. Pintaba algún roce que terminaba el domicilio. Pensaba que está grabado. Entonces, a raíz de eso se hizo fama de que pum. Pero pudo... La gente que está ahora se destacó porque pudo cambiar eso, ¿me entendés? Y llena todos los días. Ahora, hoy, ahora es el baile que más gente lleva. Ahora, ¿a qué costo iría el tesoro del amor? Mucha gente para mi gusto. Y claro, días que no puedes saber lo que es, ni moverte. Yo te he acostumbrado a estar en la noche pero del lado del DJ. No, yo allá del lado del DJ paso mal. ¿Sabés cómo entro a mirar para allá? Sudo. Quedó así quedó. No, dejame pasar para allá hermano. Abrime la reja esta. Yo paso divino. Allá. ¿Sabés dónde me meto? Con la gente. Y yo... Me dicen, ¿vos sos famoso o me dicen? Ni loco, le digo. Yo soy conocido como mucho. Esto es algo bastante nuevo. Yo pensé en mi cabeza. Yo hacía que había visto tu primer TikTok. La doble corre, ¿no? La dobladita cósmica. ¿O estoy mal? No soy, mirá, yo hice lo mismo. ¿O soy un trolladita? No, no, no. La dobladita te permite acceder al sabor como hacía homero. ¿Sabés cómo me hacía el verdadero rojito? Acontece que mambo la linier. ¡Bango! Me perdí donde estaba, boludo. Tú también. Me llevaste, me hiciste. Lo que pasa es que la reflexión del cheguzán de pizza no podía faltar. Ah, claro, que yo no soy famoso ni loco. ¿Entendés? Por la calle los negros me dicen, bueno, buen hombre. Pero ojo, me voy para, no sé, para una tremenda bamba al lado y me dicen, bueno, buen hombre. ¿Entendés, mano? Y yo, vos te caigas la risa de mi fono ayer. Si mi fono quería hacer algo a las 12, empezó a hacerlo a las 10. Y tenés paciencia, tomate un té de estilo, ¿entendés? Si sos un hombre ansioso como yo, lo hago contra el piso de la brevedad. Lo que pasa es que me han llevado hasta donde hoy me encuentro, bueno. Estaba en la plaza un día con un celular anterior a ese. ¿Lo tenés acá el celular? ¿Podemos verlo en cámara? No, lo traemos, el chino está ahí. Por favor, un esfuerzo de producción. Y preguntar al chino si tiene una servilleta, porque me tengo aquí. No, la propia chino, claro. Usted no pierde el coche. Se dice, buen hombre, que van a ir a flotar. ¿Cómo venimos chino? ¿Bien? ¿Te gusta? Bien. Gracias. No, buen hombre, merece. No sé. ¿Ves? Eso te lo aplica la abuela. Decide nada, te prende la tuba. No, no. Dice, ¿cómo que de nada? ¿Qué te enseñé eso, mijo? Merece, se dice. Señor director, no sea tímido que le voy a mostrar el celular de la tesana del amor. En estos momentos se quedó sin batería, como podrán ver. Pero mirá, 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 toma. Posadito. A esto le fui a comprar a la feria de la Teja a un viejito que, la verdad, se la jugó. Un palito me lo vendió. En su momento era tremenda ganga. Ahora a los dedos me dan ganas de tirarlo contra el piso. Sí, pero ¿sabés que la gente a veces es mala? Sí. Y va a decir, ¿qué pasó con el artesano? Yo me adelanto la jugada. Ahora tiene iPhone cuando te compres el iPhone. ¿Sabés lo que pasa? Que yo creo que la gente sabe lo que confunde ser humilde con ser pobre. Ok. ¿Me entendés? Sí. Vos la humildad la llevás porque te la enseña a tu madre, ¿entendés? Te la enseña a tu barrio, a tu amigo o no te la enseña. ¿Me explico? Pero vos en el momento que vos estás acá, estás en la esquina de tu casa, ahí sentado con tus amigos, no tenés un mango ni una coca. Y vos decís, ¿cómo queda, no sé, tener mil pesos? Que no sos nada, pero en ese momento que estás peruca, ¿me entendés? Y vos decís, ¿me entendés? Y se va empezando cada rato. No, pero firme. La meta, en esta vida todos tenemos una meta distinta, pero tiene que ser progresada. Si vos pensás que porque yo dejo de tener el J4 muerto que compré en la Teja y tengo un iPhone, cambié en algo carriotario, porque vos cuando sale un iPhone nuevo, vos ahí te lo comprás. Entonces casas antenas, con el respeto que me mereces, ¿no? Claro. Anoten. Con todo el respeto que me merecen, no sean timios, porque mañana ustedes tienen un FIA1 y les pinta el tremendo negocio por un BM, por Chirones lo van a comprar. Y no les va a gustar que el vecino diga, ah, este es rico ahora, se hace el propio. No, ¿por qué? No puede darse los gustos a la gente. Algo se rompe el lomo laburando o haciendo lo que tenga que hacer. Lo que hay que hacer, ¿sabes lo que es? Tener la agenda llena de tareas que impliquen a uno mismo. Mirás al espejo, cortás el pelo, ir al baño, no sé, leer una revista, pero si te sobra el tiempo para ver a los otros, fíjate bien, hacés los números nuevos porque te está faltando una tarea. Barrete el patio, no sé. ¿O no? Tirás plusbel de manzana de pavaldía. Es como quiera. Siempre hay una opción. ¿O no? Mirá tu vida del artesano del amor, pero no seas ortiva. Ese es el consejo que yo te doy. No ser ortiva, creo que esa es una remase. La cosa que es ser ortiva, ¿no? El que más lo sufres es lo mismo. Porque los demás siguen haciendo su vida, está re feliz y vos estás ahí, ortilleando. Pero no. Pensando, pa, este es lo otro. Pero vos qué hacés, ¿me entendés? No hacés nada. No. Por eso nadie te critica, porque nadie no sabe ni quién sos. Como te decía, a mí me sucede que pensaba que tu primer video lo había visto fácil el verano pasado. No. ¿Son tres meses recién? Tres meses. Abril, mitad de abril. Es la época más linda. La gente hasta ahora te viene pasando todo lindo, ¿no? Claro. No. La gente no tiene la buena. Segunda, en mis redes no tengo casi gente que me de para atrás. Y si me da para atrás, sinceramente yo le doy bola. Claro, no te reclaman nada, no. ¿Y qué me van a reclamar si yo le digo lo que callamos los hombres? Y las mujeres etiquetan a los hombres en los comentarios y dicen, mirá lo que dice este. Ah, es por este que te hacía la víctima, no? Le pone la mujer al hombre. Y el otro dice, viste lo que dice el gordo, tiene razón. Hoy me voy a tomar un bondi y me voy a sentar bien allá atrás del todo. Porque sé que en el fondo me trae ñaz, orgullosa, eh, imberbe, atrevida, destructora de todo lo lindo, destructora de mi lado amable. ¿Qué? Terrorista de los buenos sentimientos. ¡Ay! El hombre está astuto, dice, viste, vos me casas de Gil, puro ahí, ¿entendés? Las parejas, pasa una mujer con un hombre, los dos de la mano, ¿me entendés? Y los dos me dicen, bueno, artesano, no es que dice, pa, este se hace el propio, no. Y aparte, yo me cago en la risa haciéndolo. Mi premisa es, si no me hace reír a mí, no hace reír a nadie. Está perfecto. ¿Te han invitado a participar de una, cómo te lo digo para que no suene feo? ¿Te han invitado a una pareja? ¿Ha concurrido a un nieto de amor ya constituido? Claro. No me han invitado así como pareja, pero las mujeres te tiran la corte. Yo ya tengo mi embustero, pero pum, pa. Yo digo, no, mi amor. ¿Qué crees del amor libre? Si los dos están de acuerdo, yo lo que creo, ¿sabes lo que es? En el común acuerdo, eso es lo que lleva. Es como el viejo dicho, la cuenta cara conserva la amistad. Esto es lo mismo. Si yo tengo dos ramitas cuchadas, las cosas son así, mañana son así, feo. ¿Entendés? Pero si yo la canto errada, ahí es el problema. Si yo te digo, cuchada, a mí me encantan vos, vamos a salir. ¿Puedes? Está. Pero los dos sabemos y sabemos cómo es. Pero si vos mañana venís con el martes 13, me dejas de lado. He apuntado al mismo lugar. Lo que pasa es que eso no es fácil como se trata del sentir, diría uno. Claro. Y las cosas van mutando también, ¿no? Y claro. Y aparte que uno se va involucrando. O sea, sí. Voy el primer día de una persona y capaz que sentía traición. Pero después, si cortes y compartís momentos o cosas, ya ves otra cosa. O no te cabe más, se te va el encanto, o te lo agarra para bueno. O miento. ¿A usted le ha pasado? ¿Eh? Cruzarse a la mora a la vuelta de cualquier esquina y después, pum. Yo te quiero hacer una pregunta. Acá nomás, en la mesa, el chino. Te quiero hacer una pregunta a ver vos qué opinás. ¿Se puede decir te amo en una noche loca, llamémosle, y al otro día despedirse y decirme un hasta luego? Yo creo que en los momentos de pasión no hay palabras prohibidas. Claro. Eso es lo mismo que yo digo. Lo que pasa es que el hasta luego es clave. Decime chao, mi amor. Claro. Te despierto, ya te fuiste. ¡Ah! Me gustera. Saltaste la reja para no decirme hasta luego, ¿eh? Tenía miedo que tenga un pico delante de los vecinos, traidora. Bueno, es jodido. No, ¿cómo? El pico no ha parado. Yo abrazo. Claro, es mi novia. Yo abrazo. Ahora, si está en la casa de ella, otra cosa. Porque ahí que tiene que emigrarse, ¡oh! Y si ella está durmiendo como un angelito, le decía hasta luego. ¡Oh! ¿Viste? Cómo la cosa se da. Y el pico delante de los vecinos cuando se está yendo también. El pico es clave, mano. Porque ahí el vecino manca, ¿me entendés? Porque el vecino estaba acá, así. El perro, coso, un cacaroto, una bolsa a la otra mano para hacer tejil. Y vos ahí, en la puerta. Y hay un momento que es clave porque vos estás pensando en tu mente. Y si yo le encajo un pico y me corre la cara, quedo como el más ágil de toda esta cuadra. Y de aquella y de la otra y de allá. Todo lo bueno de la noche anterior se va. Claro, hermano. ¿Sabés cómo le digo? ¿Qué te está cambiando a tu vecino? Me corre la cara, no me gané. Pero ahí ya, ¿me entendés? Si tuviéramos en un bigote que se corte, corte. Mi amor, toma dos. No me haces esa parte. No. Ahí te fuiste de guión. Claro. Todo el amor depende. O sea, las decisiones son fáciles de tomar. ¿Cuándo la tiene que tomar ella? ¿La tiene que tomar? ¿Vos da un pico en la puerta? Sí. El sí lo da, pero si le pone el cachete como que da. Sí. Mirá. No se termina de tomar el olio. Agarra el wifi del Cusa acá en la esquina. Y ya te pone bloquear. No te duele la cara. Pero ¿por qué no tiene datos? Sí, porque no tiene datos. ¿Por qué tiene que tener? Capaz que Nietzsche tenía a la pobre mujer. Compró por Facebook el celular. Pero necesitaba ir a agarrar un wifi y lo primero que tiene que hacer era bloquear. Sí. Si espera llegar a la casa, ya le escribiste. ¿Cómo que me conecto la cara, traidora? Ya, eso se le ahorra. Decirme lo que quiera, pero ya no me va a llegar. ¿Vos sabés a lo que me refiero, hermano? Pasame, porfa, lo que quedó de mi rueda ahí. Uh, yo estoy bien. Qué bueno como que estés en este canal. A mí me ayuda a comer mucho más. Porque es complicado comer y hablar. A mí me encanta bajonear más que vivir. ¿Qué se suele bajonear cuando se sale el boliche de acá? ¿Se va de cabeza a los carritos o se espera llegar a casa? Yo no como nada. Claro, no se come, ya sabes. Como salgo del baile, recién voy a llegar a mi casa capaz que como algo ahí. Cuando recién salgo del baile, ¿sabés cómo salgo? Colocado, voy para afuera, me paro ahí, no sé ni cómo me llamo. Yo me voy para mi casa. Me tomo el 110, en el 110 concilio el sueño, diría uno. Y cuando llego accedo, me explico a un platillo prohibido. Ahí, un andaje con puré, algo de eso a la carrera. ¡Ah! Qué hermoso, ya de día. Obviamente, con los pipiriris hasta arriba del árbol. ¿Hay after, no hay after? No, a veces sí. ¿Te gusta el after? La cosa que en el camino que lleva del baile hasta el after, es un sube y baja de sensaciones, me explico. El corte, en cada cuadra, es una nueva decisión. Es como el proceso del mundial. Me voy ahora. Es como el proceso del mundial, corte. Cuando cada partido en alguna final, viste, esto es lo mismo, cada cuadra es la última. En una cuadra vamos al after, que el after es lo más grande que hay. En la otra cuadra, no, pero mejor vamos para casa, porque ya fue, son como las nueve, falso after. En la otra cuadra, no, pero me dijeron que es el propio que hay jacuzzi. Y en la otra, no, el jacuzzi no es, mentira, algo no tina. No, bueno, vamos para casa. Al final no se sabe nunca dónde terminamos, hermano. Esa es sube y baja de sensaciones, hermoso, porque ahí te cruzas personajes pintorescos, ¿me entendés? Que te dicen, bueno, artesano, pum, pa. Vos decís, bueno, doctor Nicol, pum. Pasas con una foto, ya sabés, y ahí clic. Te divertí, te divertí con la gente, yo paso bien. Aparte, por suerte, no me faltan el respeto, sacá. Yo no se le falto a nadie, ojo. Ni en mi contenido, ni en ningún lado, porque yo soy un hombre respetuoso, pero tampoco, eh. Lo corté, no quita lo valiente, ¿no? Yo voy por la calle y la gente me tira las buenas, sacá. Me dice, bueno, gurú, buen hombre. Yo aparte tengo, yo me río, le leo un comentario y me cago en la risa, viste lo que dice. Y este me dice, ¿por qué te reí? Si le dijiste vos eso. Yo no te me acuerdo, ¿qué te pensabas que tengo? El diccionario ilustrado a Charlie Whittaker. Yo la tiro en el momento y después fue, se va, se fumó. Mañana viene otra, digo, alguna que quedan, porque la gente, como embutera, todas esas manos. Ya pasa a ser de la gente. Claro, aparte, la embutera es clave. Ellas te dicen, yo soy tremenda embutera, claro. Ya sabemos todos. Se lo apropiaron. Lo único que precisaba es que yo te lo venga a decir en la cara. Otro, claro, para que abras de una. Si, y más allá de los beneficios que claramente trae la exposición en relación al campo del amor, digo, en lo deportivo, que a vos estás siempre con la camiseta de Peñarola ahí al frente, ¿te trajo algún beneficio en el club? ¿Te han invitado? Presente la camiseta alternativa, la última que sacamos, la presente yo. Ese fue el único día que yo tuve nervioso antes de hacer un video. Mirá esto, mirá, mirá. Esto va a tocar el cielo con las manos, papá. Esto, ¿sabés cómo es? Como el amor de la adolescencia, ¿viste? O sea, que es tu primer amor, el más sagrado. Este no se pierde nunca, imaginate. Hasta donde me toque llegar, siempre con el papá de los papás. Me gusta. Mi gente, hay que ponerse a pensar, hay que ponerse reflexivo como el artesano. Nosotros ya ganamos por ser de Piñarol. El que gane el carro con el caballo, el que viene con los hijos a la cancha, nunca lo van a tener, aunque gane, aunque pierda, cada vez te quiero más, Piñarol. Ya sabés. Lo que pasa es que yo, mi contenido que me hizo llegar hasta ahí, no tiene nada que ver con fútbol. Yo no hablo de fútbol en ningún momento, ni siquiera hago una metáfora de fútbol. Nada. No. Pero, a la hora de relacionarnos con Piñarol, le dije que habrá quedado. Le dije, vete, como el amor de la adolescencia, viste. Como cuando te enamorás de la maestra de la escuela. No te la olvidás nunca. Tienes 60 años y todavía le quieren entrar. Ah, bueno, es más amor. El Piñarol es lo más sagrado que puede existir. Pero porque yo lo vivo a otro nivel, como forma de vida. Manera de pensar, me entender, relacionado. Yo lo relaciono con todo. Dice, no relacioné con todo. Yo lo relaciono con todo. Para mí, Piñarol tiene que ver con todo. Lo que mueve más gente en todo el país, ¿cómo no va a tener que ver con lo social? Pablo. ¿Lo explico? A la hora de tomar una decisión, mano, Piñarol mueve montaña, sabía. Pero, está. Cada uno, yo respeto, o sea, yo no falto respeto. Todo piola. Cada uno, spamba. Pero, yo soy de Piñarol y no lo escondo en ningún lado. Por algo, por algo, por algo, tu piñarol es la cara. Y la vida te va llevando por lugares. A veces estás ahí, a veces estás allá. Pero siempre es pendiente de Piñarol. Vos sabés, es lo que te digo. La cara real del pueblo. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Pero, hermoso. Pintoresco. ¿Se me podrá pegar una recalentada esta mitad? Chino, ¿eh? Lento, el artesano. Necesito una cerveza más, Chino. Es una cuestión de necesidad. ¿No hay una pintadita de paso ahí, antes de continuar? ¿Un qué? ¿No hay un codollo? ¿Un codollo que esté por ahí dando vueltas prendido? ¿No hay? ¿Sí? Ahí está. Así nos fumo en el set. Calidad. Yo sé. Calidad. ¿Esto es creme brûlée? ¿Sabés cómo quedaba? Como si te pusiera una lincha de tenis. Vaya si te apretas del cerebro, así igual. Me emocioné en el corte. Estuve emotivo, la verdad. Estuvimos hablando de la infancia, me explico. Sí, vamos a ver esta, la Magic Johnson, que era la que tenía zanahorias. Zanahoriete. Pizza con zanahoria, eh. Qué bien. Lo perdemos. Bueno, tomamos. ¿Podemos? Che, esta es la pizza que adelgaza, ¿no? La sana. Sí. La que tiene verdura. Mirá. No, no. Cebolla. Hace bien esta. Yo sano, no, vamos a ver. Te hacen una dieta que nada saca. Jajajaja. Esta me explico la verdadera del Maestro Luigi. Esta no falla, hermano. Creo que comí muy rápido. Te encajá una vez a toda antena y te convertís boboni. O no. Ah, 50 centímetros de esa, ¿sabés cómo quedá? Con el corazón en la maleta. ¿Tenemos los nombres chinos de las personas que ganaron el desafío el año pasado? No. No. Una sola persona fue. Tres personas. Y uno era español. ¿Qué tenía que comerte toda la pizza uno solo? Una sola persona, 50 centímetros. Tengo que venir corriendo de piedra blanca y no comer de hace como dos semanas. Si no, con cuatro tijas le encajo capaz. Yo me comí media vez, me comí cuatro porciones. Usted está en mi umbral, en mi umbral. Yo veo, usted cruza el umbral. Ese es el simpático. Se parte la trucha como un rufián. Yo también, la verdad. Bajo dedo sin parar. Alguna gente me dice que no. Que debería comer más, mirá. Un montón. No es que te digan que comen más. Lo que pasa es que ellos ven y no comerían lo mismo que vos. Dicen, eso no me llena. O lo que sea. Pero si está ahí en el momento, fue. Claro, cae en la panza muchachos. Ya saben. El que cree que se puede, que puede, que se anima. Se acerca a la redonda. Cualquiera de las dos sucursales. Cualquiera de las dos sucursales lunes y martes. Lunes y martes. Es el día del desafío. Y bomba. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted buen doctor. Por todos los momentos compartidos me explico. Usted sabe. No me quiero emocionar acá. Los 15 minutos que aguantó la blece. Todos esos momentos que siempre recordaremos. ¿Qué? Nada, eh. Salute nuevamente. Por favor. Una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Que pasen divinos. No peleen a mamá. No ropa lo huevo a la abuela. Y serán felices. Los anortivas, acuérdense. Y el buen hombre, un último consejo. Tomen chelas sin parar. Me sumo a esa. Vamos por dos. Los anortivas. No, no anortivas. Dejen vivir. A ver qué lindo que vivir. Si te sosega, ¿no? No. No te sosega. A ver de mamá tiche. Wow. No rubo. Y el síjo. No.